El gobernador de Boyacá continúa con la entrega de buses escolares por todas las provincias del departamento. Con el programa Futuro Sobre Ruedas, en esta ocasión visitó los municipios de Genesano, Ramiriquí y Zetaquira. Nos encontramos desarrollando la puesta en funcionamiento de Futuro Sobre Ruedas en la provincia de Márquez y Lengupá. Los municipios de Genesano, Ramiriquí y Zetaquira nos recibieron hoy los niños con mucho cariño, con enorme esperanza de que por fin el sueño de tener un transporte escolar digno es una realidad. Gracias a los diputados que nos ayudaron para sacar adelante esta ordenanza. Gracias a todos los boyacenses que han creído y que han apostado para que la educación sea lo primero en Boyacá. Gracias a ellos por esta impresionante inversión de transporte escolar que es la más alta de toda la historia de Boyacá. Más de 46 buses en esta primera etapa. Vamos a hacer una segunda etapa de 10 adicionales y esperamos en el último año poder hacer una inversión adicional si los recursos nos lo permiten. Hoy estamos muy felices de poder recorrer esta provincia de Márquez y Lengupá y de que Futuro Sobre Ruedas pueda servir de esperanza para todos nuestros niños y niñas de esta región. Estos buses escolares hacen parte de un total de 46 en los que el gobierno departamental invirtió más de 10 mil millones de pesos con el fin de que los niños y niñas puedan desplazarse dignamente y de manera segura a las instituciones educativas. Gracias. ¡Gracias!